Un día como hoy muere Manolete, tal vez sea el torero más discutido, había sido corneado el día anterior en la plaza de Linares, España, un miura. Mira, pues, este torero impuso su propio estilo, fue polémico, apasionaba en debates, charlas y artículos, dejando una huella que aún perdura. Hizo cambiar a la afición el concepto del arte taurino, de forma que hubo otra manera de torear antes y después de él. Tomó la alternativa el 2 de julio de 1939. En México se presentó con una gran expectación, con un mayor interés del que ningún otro torero haya llegado a este país. El 9 de diciembre, con Torrecilla, entre finales de aquel año 1945 y principios del 46, toreó en Colombia, Perú, Venezuela, una campaña de 46. Muchas gracias. Solo una vez en Madrid, el 19 de septiembre, junto a Antonio Bienvenida y Luis Miguel Dominguín. Al finales de ese año, torea en México y Perú. Cuando vuelve a España, empieza su temporada, una campaña en donde siguió el interés y el triunfo. La causa final de la muerte de este torero siguió siendo discutible. Manolete, se reveló por el hijo del médico de Linares que atendió a este diestro, que parece ser que tras la cornada que había sido grave, pero no mortal, Manolete perdió mucha sangre y le operaron y dispusieron que se le practicaran transfusiones necesarias, cosa que empezó a realizarse. Pero a las pocas horas, el torero se recuperó, habló, fumó un cigarrillo y hasta preguntó cómo había sido la corrida, aunque seguía débil. Entonces, cuando llegó otro doctor, en quien Manolete tenía mucha confianza, y ordenó que se suspendieran las transfusiones y que se aplicara plasma, a los pocos segundos de entrar el plasma, el torero recibió la muerte. El shock. El shock. Era una nueva imagen del torero. El torero antes era alguien de bulla y de castañuelas. Después él era como una estatua. Una seriedad. Increíble. Temerario, solemne. Casi, casi, casi. Te pedían acércate más, se acercaba más. Imagen mortal. Sí. Eso parecía, esa cara y ese aspecto tenía. Hay un óleo de él en el Museo Sumaya, pero de San Ángel, que es asombroso, es una de las cosas mejor logradas. Y es parte de una colección que tienen ahí, de los originales de Casagalas, de Calendarios y de todo esto. Pero hay un óleo de él, de lo mejor. Y se hizo una película, creo, no sé si llegó aquí a México con este, Adrián Brody. Adrián Brody. Adrián Brody, pero ya no se hizo mucha publicidad en nuestro país. Se fijaba mucho en problemas personales de él con su novia, su rivalidad con Dominguín, que a Manolete jamás le molestó. Él era Manolete, el otro era Dominguín y aspiraba a ser grande y todo, pero así de tenerle celos a Dominguín, jamás. Aquí nuestros compañeros en producción tienen un recuerdo de cuando llegó Manolete a México y Paco Malgesto, que tenía una capacidad infinita para comentar. Toma la palabra, escuchemos. Si nos recuerdan los tiempos más remotos, están de acuerdo en afirmar que jamás hubo en México un interés por conocer a un torero semejante al que provocó Manolete, ni siquiera Belmonte en 1913, ni luego Dominguín o Litri en años posteriores. La corrida de la presentación de Manuel Rodríguez el 9 de diciembre de 1945 es una de las corridas más memorables que puedan citarse en los análisis de la fiesta brava. Desde sus primeros lances de capa al torre de Torretilla Gitano ya estaba Manolete satisfaciendo aquella expectación enorme. Remató una tanda de cuatro verónicas con media que fue un monumento y la ovación fue enorme. El lleno era uno de los más grandes que tuvo el torero en 40 años de vida. Un momento de enorme emoción, aquel en que Silberio Pérez, el queridísimo paraón de Texcoco, cedió los trastos a Manolete confirmando su alternativa española para México. Manolete pidió la venia del juez y luego brindó a todo el público el torre de su presentación en América. El pupilo de don Julián Yaguno era bravo y alegre. Manolete inició esta faena como muchas que le íbamos a ver más tarde con muletazos por alto en los que permaneció muy erguido y llevó al toro bien embebido en los vuelos de la muleta. Ignacio de la Rosa Albino, en Nuevo México, 53 años. ¿Por qué en Estados Unidos las corridas de toros se consideran maltrato animal y en México son un arte? Esa es una discusión también que nunca va a terminar. Porque hay países en donde está prohibido este espectáculo. En México ya los tuvo incluso también en una larga temporada. En una época, en el gobierno de Carranza, decretó que se prohibían las corridas. Pero creo que al día siguiente que murió Carranza... Quitaron la prohibición. ...las permitieron. ¿Y en Estados Unidos hay corridas de toros? No, en la frontera y en Acapulco hay corridas para turistas. Y hay otro tipo de corridas en donde no son cruentas. Y en algunos países, en Francia incluso... Y en Colombia. No, en Francia es más notorio porque hay una gran afición y hay una serie de artículos destinados a... ...en Portugal. ¿Y en qué sentido no son cruentas? ¿Son más parecidas a lo que don Ignacio dice que sería un arte? ¿Es más estar jugando con el toro o qué? No hay... ¿No lo matan? No se corta el toro. No lo lastiman nunca. No lo lastiman y se lo llevan vivo. Cosa que nos parece... Bueno, a mí me parece muy bien. Yo tampoco estoy de acuerdo en que sea un arte. Pero no es de ahí, sino todo lo que deriva de las corridas, las plazas, los toreros, los trofeos. Eso es en donde el arte tiene cabida. Y hay una variedad muy extensa de detalles artísticos, hasta en las figuras, en estatuas. Las que rodean la Plaza México, esas estatuas maravillosas de diferentes toreros, están consideradas como de las más bellas en el mundo taurino del mundo. Y están dedicadas a un torero en específico. Ahí tienen su nombre. Cada una. Sí, bueno, las estatuas seguramente son un arte. Pero en cuanto a la corrida, digo, sin tener nada en contra de Manolete, por ejemplo, por haber sufrido la cornada. Pero yo siempre le voy al toro. Y hay muchos que llegan a la Plaza de Toros esperando ver el momento dramático en la corrida. ¿Cuántos años tiene la plaza más grande del mundo instalada en México? En todos esos años no ha habido un torero fallecido. En la plaza. ¿Cuál es? Aquí, en la Plaza México. Sí. En todos los años que tiene, desde el 47 o 40 y qué? 45. En todos esos años no hay una víctima mortal. El único que se murió fue un picador porque se cayó del toro. En un empujón del toro cayó de cabeza y murió. Es el único deceso que se ha registrado en esa plaza tan añosa. Pero se cayó del caballo, ¿no? Se cayó del caballo, te dije. Del toro. Que del toro. No, del caballo. Fíjate que en el cine mexicano, ya que hablábamos hace un rato de eso, también la historia de los toreros era como una gala de los hombres. Yo recuerdo a Jorge Mistral, que tiene, por lo pronto, dos películas. Una con María Félix y otra con una rumbera mexicana. Era, no, Meche Barba. No, no sé si era Meche Barba. Donde se ven esas esculturas que mencionas, Adelita, alrededor de la Plaza México y que son impresionantes. Pero además la fiesta en sí tiene tantos siglos, siglos, que ya tiene un sabor como histórico en todos sus aspectos. Desde la afición, los atuendos, los ritos, porque tiene su parte ritual. Sí, claro. Desde Creta, en aquellos murales, en las paredes de roca, existía ese arte de desafiar al toro. La acción que hacen los, son furcados o forcados. 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 Esas acrobacias sobre el mismo toro que llegan en grupo diferentes muchachos y todavía se sigue practicando aquí en México. Y van, corren y se agarran de lo que son los cuernos y hacen una pirueta y así van saltando. Pero ese es circo más que taurino. Sí, este no es la corrida propiamente. No es arte o no puede considerarse porque más bien es otro tipo de divertimiento. Aquí en México hay un documental de Luis Procuna, excelente. Creo que es lo mejor que se ha hecho en México en cuanto a una reseña de un torero y un toro y lo de rito que tiene todo. Sí, y las altas y bajas de un torero que va del triunfo a la invectiva del público. Le llamaban ratero a Procuna. Y es el pana recientemente fallecido el que acaparó mayor atención por la forma en que se dirigía al público y realizaba las faenas y las entrevistas que le hacían eran interesantísimas porque tenía una picardía y una claridad en sus recuerdos que ojalá que lo puedan encontrar y disfrutar. Entre picardía y descaro, porque las cosas como las sentía, como las vivía y sin tener cuidado en utilizar determinadas palabras que podrían ser defensivas. Y ni siquiera fue herido por un toro cuando murió, sino que también cayó de cabeza y eso le provocó la muerte. ¿Y cómo se llama el documental o cómo lo puede buscar la gente? Creo que así, ¿no? Luis Procuna. No, tiene un nombre. Torero. Torero. Torero se llama. Carlos Velo. Es muy interesante y es lo mejor que se ha podido hacer en México respecto a ese llamado arte. Pero además, toda la tradición que tiene la tauromaquia en España y en México, porque una de las primeras diversiones que se establecen en la Nueva España es justamente una plaza. En la calle Mayor. Por Bocarelli. Por Bocarelli. Por Bocarelli. Ahí estuvo la primera plaza en México instaurada ya esa diversión por españoles. Sí, y ese romper con una tradición histórica. Yo sé que me critican aquí muchísimo. A mí me gustan, me gustan, me gustan, los disfruto. Pero por otra parte, la raza, la raza de los toros que participan es una raza que está hecha para que los maten en la plaza. Eso han dicho muchas veces, eso he escuchado muchísimo y sí. Y viven como reyes, ¿verdad, Héctor? Como reyes los toros. Y es un negociazo además. Enorme. Dicen que en la ganadería, o sea, los tienen que llevar a caminar o a correr todos los días, la alimentación. Tienen veterinario prácticamente las 24 horas. Cuando los mandan ya para alguna corrida, el veterinario, el cuidador, se tiene que ir con el toro para estar viendo que no le falte nada y que esté en las mejores condiciones posibles. Tienen vacas especiales, a su gusto, les ponen el alimento aquí y el agua por allá para que no dejen de ejercitar sus músculos. Y el espacio es precioso. Ah, la dehesa es como los campos de golf. Ándale, sí, verdes, bonitos, todo muy limpio, porque los mantienen muy limpios, no pueden llevar a todos los enfermos a las plazas. Y además son inocentes, totalmente inocentes, hasta que les provocan es cuando aparece la bravura. Aquí hay datos sobre Luis Procuna, su desempeño y él estelariza el documental Torero, así se llama Torero, de 1956. Carlos Velo, es el director del documental. Aparecen Luis Procuna, Consuelo Procuna, Ángel Procuna, Antonio y José Parjab y algunos otros, Luis Briones, Manuel Dos Santos, Lorenzo Garza, Luis Castro, en ese documental. El torero Luis cuenta sus impresiones sobre el toreo, la muerte y el miedo ante la próxima corrida rumbo a la plaza. Este torero Luis Procuna, recuerda su vida en ese documental, recuerda su vida en ese documental y los incidentes alrededor de su carrera. Tras su triunfo en el ruedo, regresa a su hogar y vuelve a experimentar el miedo ante la próxima corrida. Este torero Luis Procuna, estuvo en la inauguración de la Plaza México, ahí estuvo alternando con Luis Castro el Soldado y Manolete Manuel Rodríguez, del que hablábamos hace un momento. La plaza, llamada así la mayor del mundo, se inaugura el 3 de febrero de 1946, el arzobispo primado de México, Luis María Martínez, dio su bendición a la plaza. En víspera, en víspera de la inauguración, al concluir el acto, comentó, ¡Conste que yo di la primera vuelta al ruedo antes que Manolete! Días después se celebró la primera corrida, en el colosal recinto, ante un lleno total, en la que alternaron, como decíamos, Luis Castro el Soldado, Manuel Rodríguez Manolete y Luis Procuna. Como muestra del impacto que causó esta construcción fuera de México, una revista, órgano del Colegio de Arquitectos de España, se incluye un artículo en donde se explica la hechura de la obra. En la publicación se afirma que el alarde de ingeniería de esa magna obra constituía un notable antecedente técnico en el mundo. Sí, esa plaza fue construida en lo que se llamó la ciudad de los deportes, y se pretendía toros y fútbol, que era la afición mayoritaria en aquel tiempo de nuestra capital, y quebró el propietario, ¿no? Sí, no le alcanzó el dinero, dejó inconclusas muchas obras que quedaron en ruinas durante 20 años, más o menos. Luis Procuna, el 10 de marzo de 1974, se cortó la coleta en la Plaza de Toros Monumental, México. Fue protagonista de esa película Torero, rodada en el 56, dirigida por Carlos Velo y considerada por muchos críticos como lo mejor en materia taurina. Porque salían también los triunfos de Procuna, pero también los momentos de humillación, porque él entraba y le ganaba el miedo, iba y brincaba de clavado sobre el burladero. Entonces, eran unos insultos. La gente, cuando él iba saliendo, le decía, ladrón, desgraciado. Una serie de cosas, y todo eso sale en la película. Por cierto, Procuna era de esos que tienen un mechón en medio de la frente, ¿cómo se llaman? ¿Ber... ¿qué? Berrendo. Luis, yo tuve la oportunidad de platicar con él, cuando el conflicto principal de Toreros, ha habido varios, pero aquel era interno. Hubo un pleito y él era el que comandaba la unión de Toreros. Y al poco tiempo, él y su esposa se treparon en un avión. El avión se estrelló y murieron ambos. Es verdad. Es en el mismo avión en que fallece aquí, la Tarasca. Sí, ¿verdad? Sí. Una imitadora cómica que participaba en nuestro programa de fin de semana, la Tarasca. Simpática. Y bonita. Y en el mismo avión, fallecen esos tres personajes. 72 años en la delegación Gustavo Amadero, Mario Gutiérrez Rosas. Soy poco aficionado a los toros, pero tengo una duda. ¿Qué significa la coletita o cola de caballo que se hacen los toreros? Es simbólico. Bueno, no es la condición de matador. El añadido, como le dicen. Sí. ¿No hay entonces toreros de cabello corto? ¿Es requisito tener el cabello largo y que alcance a hacer una cola? Se lo pegan. ¿Se pegan una coleta? Es falsa. Es falsa. Ah, dale. Pero es una parte del ritual cuando se retiran, que pueden retirarse hasta dos o tres veces. Se las cortan. No hay que olvidar que el vestido del traje del torero es el del ganadero español del siglo XVIII. Es un cuadro. Es un cuadro modificado y estilizado y adornado con sedas y oros y lujo. Pero uno ve los cuadros de Goya, por ejemplo, y ahí ve, se explica por qué se visten así los toreros. Usaban pantalón, usaban todavía el calzón con medias, usaban la casaca, usaban la montera. ¿Por qué creo que se llama montera? Porque era un gorro para el monte. Y obviamente usaban la capa para el frío. Y efectivamente en esa época que señala Mario, sí el hombre usaba pelo largo y sí se lo recogía, porque de otra manera el pelo les podía estorbar. La visión. Y ya, pero yo creo que desde principios del siglo XX empezaron a utilizar añadidos. Y habrá alguno que otro que sí traiga, el cordobés sí traía. ¿Su cabello? Sí, el cordobés sí.